En el nuevo régimen, la Secretaría de Gobernación busca ser un árbitro que dialoga con todos los actores sociales, afirmó Zoe Robledo Aburto, subsecretario de Gobierno de esta entidad. Nosotros desde el Gobierno estamos viendo la relación con los otros poderes de manera muy respetuosa y de verdad con un diálogo republicano que respeta la división de los poderes, respeta también las competencias de cada orden de gobierno en los municipios y en los estados, reconoce la existencia de órganos autónomos. El asunto es que se hace de manera abierta, se hace de manera pública. No hay un poder sobre el resto de los poderes. Eso se ha acabado. En el marco del Congreso, análisis de las políticas públicas del Gobierno Federal 2018-2024 que organiza la UNAM, el funcionario destacó que por primera vez el Poder Legislativo Federal va a tener una participación directa en las observaciones al Plan Nacional de Desarrollo. Ha sido muy polémico sobre el famoso documento de 65 páginas, pero tiene que ver con una idea de un Plan Nacional de Desarrollo que realmente signifique una guía de orientación respecto a los objetivos, las estrategias y las acciones que debe de seguir el Gobierno Federal para alcanzar sus propósitos. Si a mí me preguntan cómo va el Gobierno Federal, yo diría que va avanzando bien, adaptándose con nuevas dinámicas. Pero lo que sí puedo decir que va muy bien es el cambio de régimen. El cambio de régimen entendido como algo mucho más amplio, y no desde nuestra óptica, yo soy politólogo también, de la ciencia política como las reglas propias y los procedimientos de la democracia, sino una nueva dinámica en el ejercicio del poder. Con información de Nelly Segura e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.